¡Hey! Hola que tal amigos, hoy día les voy a presentar un video de como son los borrachos aca y mi pueblo ¡Ay mis amigos! Este trabajo una ni mitad, una toda poquita Ya me voy a mi casa ¡Buena Yosita! ¡Arriba las cervecitas señores! ¡Queííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Uy, esta rosa voy a llevar a mi mujer Con esto le voy a conquistar Gracias amigo, chao Gracias por ver el video